Bueno, la jornada de anoche fue también una noche muy especial, con muchísima gente. Yo siento que la fisonomía de la avenida Tierney cambia por el transitar de toda la gente que se llega hasta el centro y que termina en el escenario que se ha montado frente de la estación del ferrocarril y la última cuadra con los artesanos, eso da mucho movimiento a la noche del domingo que cambia realmente la fisonomía, como dije anteriormente, de la ciudad. Anoche se llevó a cabo ya la tercera noche de este ciclo, música de estación, que está incluido dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad, que organiza la Municipalidad de Vicuña Maquena a través de su dirección de cultura. Tuvimos una noche que el tiempo nos acompañó y bueno, tuvimos una noche donde el protagonista central fue el folclore, si bien Joaquín Vilches abrió con ritmo de cumbia y de cuarteto, después tuvimos la participación de Luján Ortiz, que hizo su debut musical, y luego la presencia de los grupos Yanasu y el grupo Huella, que le dieron un toque de color realmente a la noche, ya que la gente participó activamente bailando gatos, chacareras, ambas, y eso realmente fue muy bueno. Yo creo que todas las noches tienen sus particularidades y bueno, esta tuvo la particularidad que la gente bailó folclore. Carlos, vos sabés que hay un detalle importante que recién hablamos con vos fuera de cámara, donde este ciclo que ya tiene 9 años le da la oportunidad a gente joven que no se puede expresar, y en el caso de Luján Ortiz es alguien formado dentro de los talleres municipales. Sí, mucha gente debutó en el ciclo de la plaza, muchos músicos, Joaquín Vilches es uno de ellos, por ejemplo, como para dar un ejemplo, pero también muchos grupos se formaron como para tocar en la plaza y después siguieron su trayectoria musical. En el caso de Luján, que nos sorprendió realmente a todos, ella está formada en los talleres municipales, comenzó en el coro cuando era muy chiquita, en el coro infantil, luego siguió por el coro juvenil, luego siguió por el taller de canto, está en el taller de guitarra, como está formada totalmente en los talleres municipales. Eso a nosotros, como municipio, nos llena de alegría y de satisfacción. ¿Qué se viene para la cuarta jornada? Para la cuarta jornada tenemos una noche específicamente de cuarteto, hay cuatro grupos, la música característica del grupo Reencuentro, que siempre nos acompaña año tras año, luego están los elegidos, Franco Fernández y Grupo Previa. Bien, y bueno, ya después la otra semana va a ser la fiesta de los pueblos. La otra semana va a haber actividades el sábado 8 y el domingo 9, o sea, en la fiesta nosotros, hay artistas que participan del ciclo de música de estación, que pasan directamente a la fiesta de los pueblos. Ellos son Jorge Becerra, Rolly Sosa, los Aguerri Zaval y los trovadores del Torres. Además, el Club Atlético de San Martín trae una banda de cuartetos. Y el domingo 9 nosotros hacemos el ciclo exactamente igual que todos los domingos.